De que callada manera se me adentra usted sonriendo como si fuera la primavera y yo muriendo y de que modo sutil me derramó en la camisa todas las flores de abril ¿Quién le dijo que yo era risa siempre en un callanto? Como si fuera la primavera y no soy tanto y en cambio que espiritual que usted me brinde una rosa de su rosa al principal De que callada manera se me adentra usted sonriendo como si fuera la primavera yo muriendo, yo muriendo De que callada manera se me adentra usted sonriendo como si fuera la primavera yo muriendo y de que modo sutil me derramó en la camisa todas las flores de abril ¿Quién le dijo que yo era risa siempre en un callanto? Como si fuera la primavera no soy tanto y en cambio que espiritual que usted me brinde una rosa de su rosa al principal De que callada manera se me adentra usted sonriendo como si fuera la primavera yo muriendo, yo muriendo De que callada manera se me adentra usted sonriendo como si fuera la primavera yo muriendo, yo muriendo De que callada manera se me adentra usted sonriendo por una mirada un mundo por una sonrisa un cielo De que callada manera se me adentra usted sonriendo y por un beso mi vida por un beso yo muriendo de que callada manera se me adentra usted sonriendo de que callada manera se me adentra usted sonriendo como si fuera la primavera, yo muriendo, yo muriendo. Yo muriendo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.